A pocos días de la implementación del nuevo Sistema Universal de Salud, el Departamento de Potosí se fortalece con las construcciones de nosocomios en diferentes municipios. A lo que se va a implementar a partir de la próxima gestión, creo que es un logro no de lo que realmente es un programa del gobierno, sino es de la necesidad que ha visto el gobierno en toda la población. De toda la población es un 30-32% que cuenta con un seguro y el grueso de la población no tiene absolutamente nada, independientemente de que tengamos algunos beneficios, pero eso no abarca a toda la población. Vamos a emprender un gran reto y seguros estamos de que principalmente en los hospitales, en los socomios, no va a ser lo suficiente, vamos a necesitar muchos más y producto de eso también de que se está encarando, por ejemplo a nivel departamental, en Uyuni, en Lallagua, en Silla, Villazón, Tupiza, hospitales de segundo nivel, que ya la próxima gestión van a ser entregadas. Mucha gente aprueba el accionar del gobierno sobre un seguro de salud gratuito para toda la población. Yo pienso que sería bueno porque hay mucha gente que por no contener ese seguro está muriendo. Que todos los que no tienen seguro, aquellas personas que no están asegurados, no hay ni cómo una atención recibir en plena centro de salud. Y es por eso, sería, está bueno, está buena esa idea que se aseguren todos. Bueno, yo estoy de acuerdo con que el seguro universal para todos sería, si es gratuito al menos, sería muy bien, estoy de acuerdo con eso.